Es muy normal encontrar comentarios en YouTube y algunas veces por inbox que me preguntan qué impresora 3D elegir. Que si quieren una de filamento, que si quieren una de resina, que si quieren una marca Creality, una marca artillera, una marca Lego. Hay muchas opciones en el mercado. Entonces he decidido iniciar esta serie de videos en los cuales les voy a compartir diferentes cosas acerca de las impresoras 3D. De resina, de filamento, de diferentes marcas para uno u otro tipo de materiales. Entonces muchas, muchas cosas con la intención de que tú elijas la mejor impresora para ti. Así que muy pendiente de este canal porque se vienen muchos videos relacionados con información sobre cuál va a ser la mejor impresora para ti. Yo no puedo decir cuál es la mejor impresora de todas, pero sí que te puedo ayudar a encontrar información para que tú elijas la más adecuada para tus necesidades. Yo soy Fer, y en este video vamos a hablar de 5 ventajas de una impresora 3D FDM. Es decir, las impresoras 3D de filamento. Este tipo de impresora se diferencia de las impresoras de resina, con las que estaremos haciendo muchas comparaciones, en que su materia prima es un filamento, una especie de hilo, o es un material que se va a derretir y después tendremos que enfriar para ir formando capa por capa nuestras piezas 3D. Entonces, en este primer video de la serie hablaremos sobre las impresoras FDM, impresoras de filamento. Antes de comenzar a platicar sobre las cosas positivas de una impresora 3D de filamento, quiero agradecer y presentarles el patrocinador de este video, PCBWay. Si aún no estás listo para adquirir tu primera impresora 3D, pero ya tienes algunos clientes que te han mandado a cotizar algunas piezas, puedes utilizar PCBWay como proveedor de servicios. Voy a dejarte aquí abajo en la descripción el enlace para que entres a la página. Cotizar una impresión en 3D en PCBWay es realmente muy sencillo. Entras a PCBWay.com y después seleccionas esta tercera pestaña que dice CNC 3D Printing y seleccionamos 3D Printing. Ahora bastará con cargar un archivo .stl, como son la mayoría de archivos para impresión 3D que vamos a encontrar en los diferentes buscadores, y después seleccionar quizás la medida en centímetros, la cantidad y también qué tecnología quieres usar. Por ejemplo, alguna resina, nylon, pic, ABS, PLA. Y con esto PCBWay te dará un aproximado de la creación de tu pieza. Y bueno, es solo una recomendación para todos aquellos que me han contactado por proveedores de servicio. Yo no me dedico a imprimir en 3D para venta, pero creo que PCBWay es una gran opción para ustedes. Empecemos entonces. El primer punto positivo y la primera ventaja que veo al elegir una impresora FDM sobre una impresora de resina es el volumen de impresión que vamos a poder conseguir. Una impresora de filamento, que podríamos considerar pequeña, medirá unos 20x20x20 centímetros. Por ejemplo, la Ender 3, que es la que tengo yo aquí atrás, que es una de las más comunes, tiene 22.5x22.5x25 centímetros de altura, lo cual comparado con una impresora de resina es una gran ventaja. Así que si las piezas que tú estás buscando imprimir son de un volumen mayor, que bueno, igualmente podríamos dividirlo e imprimirlo mucho más grande, pero si son de un volumen mayor, definitivamente tienes que pensar en una impresora de filamento. Hablando sobre impresoras de resina, sí que hay unas de volumen grande, pero va a ser mucho más sencillo encontrar grandes formatos de impresión en una impresión de filamento. Tendrás impresoras alrededor de los 22 centímetros, como te acabo de decir, la Ender 3, la Artillery Genius Pro y varias más. Y también tendrás otro tipo de impresoras más grandes alrededor de los 33 centímetros, por ejemplo, una Artillery X2. En cambio, en impresoras de filamento, las impresoras de gran, gran formato no son tan grandes como los 33 centímetros y sí que van a aumentar mucho su precio de compra. La ventaja número dos es sobre nuestro consumible, el precio y el rendimiento del mismo. En una impresora FDM de filamento, nuestra materia prima viene en esta presentación. Es un rollo, habitualmente de un kilogramo, aunque sí los hay más pequeños, normalmente vienen de un kilogramo y traen este filamento enredado, que es el que estás viendo aquí, que es el que se va a imprimir en nuestra impresora. Este ya se rompió. Aquí está nuestro filamento. A diferencia de la impresión en resina que viene en esta presentación, que es un bote, también es un bote con un contenido de un kilogramo. Ahora, lo importante de la ventaja del filamento, es mucho más económico. Normalmente una comparativa sería un kilogramo de filamento podría llegar a costar la mitad de un kilogramo de resina. Y adivina qué, el filamento rinde muchísimo más que la resina. Aparte que también en filamento sí que tendremos merma, sobre todo en la parte de soportes, pero en resina habrá mucha más merma, sobre todo en la parte de limpieza. También llevamos soportes, que siempre lleva soportes la impresión en resina. Y aparte a la hora de estar limpiando y escurriendo nuestra pieza, también veremos mermada nuestra cantidad de resina sin que termine imprimiendo. Así que definitivamente otra ventaja de las impresiones de filamento o de las impresoras de filamento es que su materia prima, el filamento, es mucho más económica y mucho más rendidora. Y antes de continuar con la ventaja número 3, quiero invitarte a unirte al próximo curso Impresión 3D Todoterreno en la generación número 15. Te voy a dejar por aquí abajo toda la información por escrito y aquí arriba una tarjetita donde cuento todos los detalles de tu inscripción. Es un curso súper completo en donde empezamos desde cero. No necesitas ningún tipo de conocimientos previos. Incluso si no tienes una impresora 3D, nos podemos reunir uno a uno para encontrar la mejor opción para ti. Este curso cuenta con clases grabadas, sesiones en vivo grupales y también asesorías uno a uno. Vas a estar muy cerca de mí y yo estaré muy pendiente de que tu aprendizaje en Impresión 3D sea todo un éxito. Así que no lo pienses más e inscríbete al próximo curso Impresión 3D Todoterreno de Planeta Voxel. Dale, ya está, no más spam. Entonces, nuestra siguiente ventaja, la número 3, que yo considero muy importante, es la resistencia de las piezas impresas en una impresora de filamento. No como tal en cuanto a resistencia mecánica, porque eso va a variar en que si estamos o no utilizando un filamento adecuado. No tenemos filamentos de altas resistencias en impresora de filamento y también en resina, sino más de manera general. ¿Cómo es la pieza cuando recién termina de imprimirse y está lista para utilizarse? No sé, que ya la tienes en mano, ya la puedes compartir o la puedes poner en tu escritorio. Bueno, pues de forma general, la impresión 3D de filamento es mucho más resistente y mucho más duradera. Obviamente, si la tiras del techo de tu casa, pues probablemente sí va a sufrir algún daño, pero no se va a hacer pedacitos. La pieza es resistente. No sé, esto no lo tenía planeado. Vamos a tirar este Thanos. Olvídalo, si se rompió o no. De forma general, la impresión 3D en filamento va a ser más resistente que la impresión 3D en resina. Por ejemplo, esta pieza, si tuviéramos la misma pieza impresa en resina o impresa en filamento, la impresión 3D en filamento yo la puedo soltar, y sí que habrá sufrido un daño, por ahí a lo mejor se raspó en alguna zona, pero la pieza sigue siendo una pieza, sigue estando completa. En cambio, si esto ocurriera con una impresora de resina, y yo la dejo caer, que habitualmente son piezas más pequeñitas, se va a hacer pedazos, o sea, se hace prácticamente polvo. En una anécdota rápida, Natalia, que con quien yo trabajo aquí, pues me preguntó que qué ocurría si soltaba una pieza de resina. Yo le dije, se va a romper, se va a romper en varias partes. Me dice, pero qué tanto, y yo, se va a romper. Bueno, lo podemos probar. Yo, sí, suéltala, tírala, ¿no? Bueno, se hizo pedazos, y su sorpresa fue esa, ¿no? Como ver una pieza bonita, que había quedado bien, terminar en, no sé, 20 pedazos una pieza de ese tamaño, se astilla, se rompe, se despedaza. Entonces, la impresión 3D en filamento sí que nos va a dar mucha más resistencia. Ojo que hay un paréntesis grande aquí, porque sí que existen diferentes materiales que sí que nos pueden ayudar a obtener mayor resistencia también en presión en resina. Pero esta opinión del punto número 3, de la ventaja y de la resistencia, pues lo estoy haciendo de forma mucho más general, ¿no? Es una pieza, que no voy a gastar un material especializado o mecánico en esta pieza, que es un zapato de Nike. Con la intención, pues, de que sepamos de que tiene mayor resistencia y de que no se va a romper a la primera. Así que si a lo mejor es una pieza que va a estar en un escritorio y que podría estar en cierto movimiento, sepan que si esa pieza está en presa en resina, como este pequeño busto, y yo lo dejo caer por accidente, no va a haber forma en que sobreviva. La cuarta ventaja que yo veo es la compatibilidad de refacciones que existe. Es decir, si usamos la imaginación y nuestra necesidad del momento, podríamos hacer que las refacciones sean compatibles entre impresoras como Artigieri, como Creality, entre ellas mismas, intercambiar piezas. Es muy sencillo encontrar refacciones para una impresora 3D de filamento. En cambio, para una impresora 3D de resina, sí que necesitamos la refacción de la marca, sobre todo en la parte de la pantalla de una impresora 3D de resina. Así que, bueno, yo veo una alta ventaja en el que las refacciones sean compatibles entre muchas, no quiero decir entre todas, pero sí entre muchas de las impresoras 3D de filamento que existen en el mercado. Y aparte de que son compatibles, están muy disponibles siempre. Es muy sencillo encontrar refacciones de manera local, aunque, bueno, va a depender también de tu país y el lugar en el que tú te encuentres. Pero es muy fácil encontrar estas refacciones, aparte de que lo más importante también para muchos de nosotros es el precio. Van a ser mucho más económicas las refacciones de una impresora 3D de filamento que las refacciones de una impresora 3D de resina. Y el punto número 5. Otra de las ventajas importantes de una impresora 3D de filamento es la cantidad de materiales disponibles que tenemos para imprimir. La cantidad de filamentos que tenemos para imprimir. Estoy seguro que no los conoces todos y que incluso en tu país hay algunos filamentos que tú no sabías que vendían. Tenemos los más comunes que van a ser el PLA, que es con el que todos comenzamos. El ABS, que también es bastante bueno y tiene mucha resistencia, sobre todo a la intemperie. El PET-G, que es bastante sencillo de imprimir, 50% ventilador de refrigeración de capa, tip rápido. El ASA, que tiene las mismas propiedades del ABS, pero es un poco más sencillo de imprimir, ASA. Y de ahí hay un montón de filamentos especializados, como el nylon, como el PIC y muchos otros más, aunque con sus asteriscos cada uno de ellos, porque no todos se van a poder imprimir en máquinas como estas, que son abiertas y que no tenemos un sistema de control, de control de temperatura interno. Pero sí que en filamento tenemos muchas, muchas, muchas opciones, a diferencia de la resina, que aunque cada vez hay más, ya es bastante sencillo encontrar resinas un poco más resistentes, resinas con ciertas cualidades muy especiales, pero son pues un poco más caras, van subiendo mucho su precio, aparte de que no están tan disponibles en Latinoamérica. No es tan fácil encontrarlas en tu país. Sí hay más opciones también de resina, no quiero que me revienten aquí abajo en los comentarios y me digan, pero claro que hay opciones. Sin duda hay opciones, pero yo creo que hay muchas más opciones en filamento, aparte de que son mucho más sencillas de conseguir. Así que bueno, es otra ventaja que yo veo también, que en la gama de aplicaciones en las cuales vamos a poder trabajar con nuestras máquinas de filamento, es mayor que con resina. Y bueno, esas son las cinco ventajas de una impresora 3D de filamento, el primer video de esta serie en la cual hablaremos mucho sobre las ventajas y desventajas de uno y otro tipo de máquina. Quiero preparar videos también sobre máquinas de impresoras, no hablaré con ninguna de las marcas para que patrocinen sus propios videos, sería un poco raro. Con la única intención de compartirles mi experiencia, hablaré de las marcas, de lo que tienen disponible en sus páginas, porque pues no tengo todas las impresoras, y también de las que yo he probado y de lo que yo opino de una u otra máquina. Ojo que todos hablamos en función de cómo nos va en la experiencia con una impresora u otra, y eso es lo que yo les quiero compartir únicamente, lo de siempre, mi experiencia. Y por supuesto que se vale diferir, y estoy seguro que ustedes tendrán experiencias mejores o incluso peores en uno u otro caso, pero quiero compartirles la mía, y siempre bienvenida a su opinión aquí abajo. Si yo hablo bien de una máquina que a lo mejor por aquí hice un review en el pasado, me gustó y funciona muy bien, y a ustedes no les funciona, siempre y cuando sea con respeto digan, Fer, ya me compré esa máquina, a mí no me funcionó, la vendí a las dos semanas porque la verdad es que no daba una, y después me compré una impresora de otra marca y me funcionó mucho mejor. Esa opinión es muy bienvenida. Déjenla aquí abajo. Es importante que compartamos también todos y que también hagamos crecer nuestra comunidad de impresores 3D. Y ahora es todo por este video. Nos vemos en el próximo, pendiente de la serie de comparación de impresoras 3D. Yo soy Fer, nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video